Hola amigos Aquí continuamos con la Con el let's play de Pokémon Esmeralda Subí Los Pokémon de nivel 26 Como pueden ver Para enfrentar a Ericko Evolucionó Magnetric Electric Evolucionó Magnetric Eso solamente Los demás No han evolucionado ni Aprendieron Grande movimiento Uff, que sueño Voy a ver como me va ahora A ver, pienso un poco Va a abrir con Voltor Que generalmente Si llega rojo Utiliza una super poción Y después lo revienta Voy a ir con Krobat Que es más rápido que Voltor Aunque se que lo puedo perder Aunque se que lo puedo perder En serio Vamos a ver como nos va Vamos a ver como nos va No hay ataque eléctrico Al tiro Vuelve a fallar Ah no tiene una habilidad que lo bloquea Debilitado Debilitado el Krobat Listo Duro poco Que mal estoy combatiendo amigo Que mal estoy combatiendo amigo Excelente amigo Debilitamos Debilitamos el Voltor Nos quedan 3 pokémones más Que viene ahora? No me acuerdo Piensa, piensa, piensa Viene el Magneton Su Magnetrix Cierra al final Tiene un Eléctrique Tiene un Eléctrique Voy a poner a Kirillia Que me puede hacer De alguna utilidad acá Que va a tener un Eléctrique Que va a tener un Eléctrique Que va a tener un Magneton Que va a tener un Eléctrique Y... Eh... bueno Eh... Kirillia aprendió A nivel 26 aprendió Psíquico Así que... Le quité teletransportación Dos Paz Mental Dos Paz Mental Voy por una tercera Me arriesgo Creo que ahora nos puede salvar El... El combate Ahora que tiene Psíquico Tengo... Tengo tres Paz Mental Tengo que poder debilitarlo De un solo Psíquico Sí... No podía no ser así Magneton Otra vez tenía dos Paz Mental Otra vez tenía dos Paz Mental No hice casi nada Y... Perdí al... A Kirillia Saqué... Saqué a Con Busquen Lo debilitaron también Y ahí básicamente He perdido el combate Pero ahora tengo tres Paz Mental Así que no voy a cambiar Y voy a ser Psíquico Faló... Falló... Vamos... No es muy eficaz Pero quedan... Amarillos Voy con otro Ojalá que no me debilite No... Bien... Estamos administrando mejor el combate amigo Que es lo que debí haber hecho la otra vez Vamos a aprovechar Para dar con ese Psíquico Si es que... Si es que me... Me llega... No... Lo debilitó Debilitado Pues con... Linue Que puede hacer Son ataques normales Y eso es lucha Se sube el ataque Quita un montón Me paraliceo Usar Super Poción Ah no... Vaya Sidra Golpe Cabeza Por favor Resulta Va a usar Super Poción Vámonos A muerte con golpe de cabeza Perrealizado Onda Val Se sube el ataque Esto va a estar terrible amigo No se puede mover No se puede mover Golpe cabeza Debilitado Que no puedo lo que yo quería Hacer el desgaste Voy con Azumaril Se quedé agua Tranquilo Los ataques de agua Le van a hacer la mitad Creo Me debilitará de un solo onda volteo No Super Poción Ya llegué a dos Super Pociones No creo que tenga muchas más Debilito a Azumaril Que era lo que iba a pasar Voy con Combustion No creo que tenga muchas más Debilito a Azumaril Voy con Doble Batalla Es más rápido Increíble Bien crítico Y pudimos debilitar Los amigos Gané la medalla Dínamo Bien, bien En el fondo había perdido Porque el equipo está Desbalanceado Entonces elegió Al Pokémon de agua Como starter Entonces ha sido un trámite Vamos a curarnos acá No tenía nada realmente Como para derrotar Al líder del gimnasio Eléctrico Blasco se compró un poco de nada No sé qué hay que hacer Cuánto llevo de video 12 minutos 13 minutos Por ahí Ah, sí está buscando el monedero No lo encontraba 117 111 118 118 Yo creo que la 117 Primero O sea, la 111 Vamos a ver el mapa No, 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 no Porque nada Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a ver el mapa Vamos a hacer la ruta Ciento ¿Cuánto es? 111 Eso amigo Vamos a dejar este capítulo Hasta acá El próximo capítulo Nos iremos por la ruta 111 Adiós Nos vemos en el siguiente capítulo El próximo capítulo